Entonces continuemos con lo que veníamos hablando, entonces tenemos una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. La evaluación cuantitativa es la cantidad de palotes por minuto, la cantidad, la producción total. Ese va a ser el producido total, que sería el rendimiento global del evaluado. También en lo cuantitativo es importante ver cómo ha evolucionado, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuántos palotes ha hecho en el primer minuto, cuántos en el último. Esto lo que nos va a medir es como una especie de curva de fatigabilidad. Después cuando trabajemos con las grillas, lo volvemos a ver. Pero por ejemplo, un protocolo como este que yo tengo acá, en donde primero hace 174 y el último minuto, 208, habría de una curva creciente, es decir, que aumentó. Esto implica que más allá del esfuerzo, fíjense que la persona logra aún superar su nivel inicial, ¿no es cierto? Tenemos 174 en el primer minuto y 208 en el segundo. Algo importante que es un aspecto teórico es, uno podría decir, el primer minuto siempre está supeditado al acomodamiento a la consigna, la ansiedad que pueda resultarle a la persona a realizar la tarea. El tercero y cuarto minuto serían idiosincráticos, es decir, como que está más ligado a las características de rendimiento. En este caso hay 188 y 185. Y el último minuto es el que mide, bueno, cuánto cansancio, cómo la persona se acomoda ante esta situación. Piense que esto es una tarea monótona, incluso es interesante si ustedes se lo pudieran hacer a sí mismos, ¿no? Porque evaluarían su actividad. No es para evaluar psicopatología, sino que solamente es el tema del rendimiento. Y algo muy importante, es un test que a la vez de que permite decirnos cuál es el rendimiento global del sujeto, también nos permite medir en qué medida lo emocional puede interferir. Una persona puede tener, por ejemplo, un buen nivel de energía, buenos recursos, y sin embargo, por ejemplo, cuando está con alguna situación anímica personal o alguna cuestión ambiental, ese rendimiento es mucho menor o tiene antibajos o es mucho más irregular. Bien, entonces, el primer minuto lo tomamos como, bueno, a ver cuál es su energía de inicio. El tercero y cuarto serían más característicos del sujeto y el último minuto vendría a ser ¿qué efecto le ha generado entonces? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que el último minuto es mucho menor el rendimiento, podemos decir que hay fatigabilidad y que la persona puede sostener un determinado esfuerzo, pero ante presiones extras o ante actividades o cuando la actividad se pone mucho más exigente de lo que era, la persona, digamos, como que necesita un tiempo de acomodación nuevamente. En cambio, que tiene una curva mucho más superior, o sea, creciente, o que el último minuto sea mayor al primero, implica que tiene mejor energía de reserva. Bien, ¿cuál es el promedio? Bueno, obviamente piensen que esto es un test que es de la década de 50, con lo cual los niveles de actividad y de rendimiento también eran diferentes porque eran diferentes las actividades y los tiempos que las personas tenían para hacerla. Hoy en día, donde todo es más rápido, donde todo se exige mucho más rápido, las presiones ambientales y del mercado también son mucho mayores, obviamente esos tiempos deberían ser más dinámicos. Bueno, entonces, yo lo que les propongo es una media general, que es, por ejemplo, uno va a considerar como una producción media, palotes entre 600 y 700. Una producción media, contendiente a veces a lenta, que ahora vamos a ver qué significa, entre 500 y 600. Y empieza a ser rápido a partir de los 800. Obviamente, ustedes pueden graduar si es 900 o 1000, pero creo que con eso tenemos un buen patrón, que es el que nosotros venimos viendo desde que aplicamos este test desde hace más de 20 años. Este test también proviene de la grafología, por eso los puntos de análisis coinciden, más allá de que hay diferencias en cuanto a qué es lo que evaluamos. Acá no evaluamos tanto, esto es importante que se los diga, personalidad, sino personalidad en situación. ¿En situación de qué? De exigencia, en situación de tener que mantener un nivel de energía durante un tiempo X y mantener una actividad que es monótona. Si lo pensamos desde el punto de vista de las estructuras clínicas, obviamente las estructuras histéricas o las personas más impulsivas o más ansiosas son las que se van a sentir incómodas. Y ya al segundo minuto pueden llegar a preguntar cuánto falta, las que se sienten más nerviosas. La que mejor se acomodaría, por ejemplo, son las estructuras obsesivas, que también van a tener a lo mejor tiempos un poco más lentos, pero protocolos mucho más cuidados. Van a ver que en la última clase nosotros vamos a trabajar con tipologías temperamentales, la biliosa, la sanguínea, la ciclotímica, la linfática, que nos va a dar también, la vamos a enfocar solamente al estilo de trabajo. Después, bueno, yo hace un momento les explicaré qué significa eso. La evaluación cualitativa, que es la que decía que se relaciona un poco con los aspectos de la escritura, tiene que ver, por ejemplo, con analizar la presión, que es el primero que vamos a ver, la presión, esto es la energía con la que está haciendo, hecho que ya lo hemos estudiado en pautas formales. Lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo a estos palotes. Vamos a ver, por ejemplo, la huella que dejan detrás, vamos a ver, por ejemplo, si la coloración se mantiene pareja, el nivel de calibre, la nitidez o la limpieza del trazo, y la tensión. Con respecto a la tensión, acá vamos a trabajar con estas características también, estilos de palotes. Yo les voy a ir haciendo los dibujos, y después les voy a ir mostrando algunos protocolos que dejé acá para que ustedes vean. Pero bueno, vamos a empezar con el primero, que es la presión. La presión dijimos que es la energía de base, es decir, yo con la huella que dejo o no dejo en el reverso de la hoja, que uno lo que hace es da vuelta al protocolo y toca si hay presión normal o no, esto es lo que nos va a dar cuenta justamente, por ejemplo, en este protocolo, no van a apreciarlo ustedes seguramente, que uno lo vea contra luz y se ve el relieve. Esto hablaría de que hay una buena presión. A veces puede haber una buena coloración, pero sin huella atrás, lo que eso lo llamábamos nosotros normal 2. En este test, el hecho de la energía disponible, que sería la huella que tiene, unida obviamente a la coloración, la tensión, la calidad de definición de ese palote, me va a dar justamente la capacidad energética de base. Nosotros dentro de lo que es la evaluación, el informe que nosotros vamos haciendo, la evaluación positiva tiene que ver con el rendimiento y el rendimiento tiene que ver con las aptitudes de la voluntad, como son la perseverancia, la constancia, la tolerancia a las presiones de tarea, el sostenimiento del esfuerzo, la regularidad en cómo la persona va encarando sus tareas. Todo eso lo podemos ver con la presión en principio. La tensión del trazo me va a dar en este test, la capacidad para firmarse frente a tareas que le exigen rutina. Esto es básicamente. Frente a tareas, entonces, ¿con qué seguridad yo sostengo un esfuerzo? Piensen que, cuando ustedes piensan la tensión, ¿no? La tensión es poder sostener la firmeza del trazo, que no se doble, que no se haga curvo. A veces podemos ver palotes como tipo paréntesis, que son curvos, pero con muy buena huella, buena coloración y buena tensión, porque la tensión no es que solamente sean rectos. Bien. La coloración, acá lo que me va a dar es el dinamismo. Cuanto mayor es la coloración, mayor va a ser el dinamismo en la actividad. Cuanto más baja es la coloración, es menos dinámica y más pasiva la persona. Bien. Después, en este tipo de palotes, lo que vamos a estudiar es las formas. Yo les voy a hacer unos dibujos, acá como para que ustedes vean. Lo esperable es que la forma sea recta. ¿Sí? Esto es un palote recto. Después tenemos palotes cóncavos, ven como si fuera como una especie de magnés, como se llama lo que atrae el... ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, los convexos. Estos son cóncavos, estos son convexos. Imán, quise decirles imán. Después tenemos los flojos, como que la persona no tiene una definición, o sinuosos. Fíjense que yo bajo mucho la energía para hacer eso. Bueno, estos son los palotes. Vamos a ver en estos protocolos. Por ejemplo, en este protocolo ustedes tienen curvos, tienen algunos que son rectos, pero no son muy firmes. Hay muchos. Este protocolo tiene esta característica. Hay muy buen rendimiento, pero hay bastante de lo emocional. Bien. En este, fíjense qué diferencia es este protocolo. Tenemos palotes bien rectos, de buena huella, que ya la habíamos visto, que tiene buena profundidad, buena coloración. Después tenemos que medir el tamaño cuando lleguemos ahí. Acá lo que tenemos, por ejemplo, son palotes muy chiquititos y concentrados. Esto en este test se llama densidad, que es la cantidad de palotes por centímetro cuadrado. Fíjense que tenemos palotes chiquititos, mucha distancia entre palotes. Después vamos a ir viendo los módulos. Acá tenemos palotes rectos también, de vuelta. Pero bueno, ya habíamos visto este que había, este protocolo había hecho, la persona había hecho una interpretación muy peculiar del protocolo.